Música El origen común que hay entre la obra de José Martínez José Gutiérrez Solana, artista nacido en Santander y la entidad Banco de Santander quizá tenga su germen precisamente en el origen de ambas instituciones y ambas centros. Solana, aunque no era santanderino, nació en 1835 en Madrid, descubrió parte de su vida en Santander. Desconocemos realmente cómo se forma esta colección de más de 30 piezas que inicia don Emilio Botín, sede de Santuola en los años 60. José Gutiérrez Solana es uno de los artistas más importantes del panorama artístico nacional de los años 20 y 30. Es el artista más importante que ha dado este país con una personalidad propia, definida, singular, ajena a modas, a modismos y a costumbres. Es una personalidad propia, definida y solo enraizada con España. Es una pintura tremendista, negra, oscura, dura, a veces dramática, pero es la pintura, el arte que surge del siglo XIX, de la generación dramática, igualmente que proviene de la España negra, que proviene de la generación del 98, de la pérdida de Cuba y Filipinas, con lo que trajo a toda la sociedad española. Es un pintor colorista, es un pintor realista, figurativo, que pinta y escribe, y entre ambas hay una implicación total, lo mismo pinta lo que escribe que escribe sobre lo que pinta. Por eso la colección del Banco de Santander es muy importante en el sentido de que comprende parte o gran parte de todos los motivos y los temas que él desarrolla a lo largo de su vida. Tiene temas, retratos, en los que él figura la imagen con una gran potencia, como son el capitán mercante, el físico, René Sunén. Tiene obras costumbristas que nos acercan a la España de su momento, como son la robería de San Antonio, como son el boseo. Hay carnavales que también le gustaban a él, porque él nace en la época del carnaval y para él es una fiesta muy especial, muy popular, muy enraigada en España. Tiene máscaras, carnavales, tiene el tema taurino, en el que se debaten dos mundos, el mundo dramático y duro que el desprecia, y que vemos en esta colección en los dos selladeros, o el mundo positivo, alegre y triunfante del torero, como está en el lechuga. Tiene obras igualmente excepcionales, como puede ser los ermitaños, que recibe el gran premio de 1945. Está basada en una obra de Velázquez de 1934 con el mismo título, San Antonio Abad y San Pedro ermitaños. Es un tema mitológico extraño, pero es una obra de una gran belleza. La colección que reúne toda esta exquisite de obras, obras que además han formado parte de las más importantes exposiciones que se han realizado nunca del artista, a nivel internacional, en Estados Unidos, en Europa, Oslo, París, etc. Y que han recibido incluso premios muy importantes, como el primer premio de pintura por retratos del Bibiófilo, o el gran premio de la Nacional de Bellas Artes, que es el gran premio de pintura española de su momento por los ermitaños. Solana es un pintor único, así como es única la colección realmente excepcional que atesora el Banco de Santander. ¡Gracias!